Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto. Solo resta decir que viva el fútbol. Es un estadio muy importante. El escenario perfecto para un partido como este. Suena el silbato. Ya venimos. Sentimos. Disfrutamos. Están jugando el partido. No, no. Así no. Esa no es la manera. Van a tener que buscar otra variante para atacar. Jugaron muy lejos del área rival. Y eso le facilita las cosas a los defensores. Sequeira siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Y el árbitro la cobra. Estiro libre. No puede hacer pie. Va con todo a trabar. Abajo sin falta. Impecable. Es falta, amigos. Tiro libre. Un comienzo bastante lejos. Tiro libre, dice el árbitro. Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Intenta una chilena. Iba a ser un golazo. Diego Latorre. Comente, diga algo, explique. Sin duda fue un gesto acrobático. Probablemente haya sido una buena decisión. Este tipo de jugadas nunca son fáciles de resolver. Lucha por no perderla. Es un pase que rompe la defensa. Sequeira. Todo sigue en un amargo cero a cero. Muy bien jugada esa pelota. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Ahorita el avance y recupera la pelota. Impecable. Traba, lucha y gana el balón. El centro que viene pasado. Se va terminando el primer tiempo. Y seguimos sin goles. Le ponen el cuerpo para moverlo. Se pegó nomás. Es todo mérito del defensor. Instuyó hacia dónde iba a ir ese disparo. Y se ubicó en un lugar justo para evitar el gol. Balón largo por arriba. La saca se fuera. Ay, qué lástima. Nadie era buena, pero no pudo ser. Cuidado, cuidado, este avance. Gran oportunidad. Buen intento. Y se termina luego de este remate, de este susto para la defensa. Es el final de la primera parte. Uno siempre termina lamentando la falta de concreción. Pero esa situación tan clara, por favor. Increíble lo que se perdieron. Todavía duele más, claro. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Si se habían ido durante el descanso, acómodense. Porque esto ya se reanudó. Hasta ahora no tuvimos gol. Golazo, 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 golazo. Golazo, golazo, enorme definición. ¡Viva el fútbol! El gol llegó muy rápido. Enseguida nomás, tan rápido, que en esta parte complementaria puede haber más emociones. Estaba presionado. Giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Querétaro se pone en ventaja. Uno a cero, amigos. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha, inmediatamente convirtieron. Están volando. Gran pase a través de la defensa. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué bien se escapó! Abre la pelota con ese pase a hueco. ¡Belota Solaria! ¡Lucha por la moderna! Le hizo pareció, infracción. El árbitro la cobra. Intenta un pase al vacío. Abre muy bien la defensa con este pase. Está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? No. Es el único camino. ¿Les parece que se vio un cambio? A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. La juega profunda. ¡Gran pase! Al ver que el equipo rival no te lastima. A veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Es un pase que rompe la defensa. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Abre muy bien la defensa con este pase. Impresionante disparo. Ahí está el arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Ahí está el cabezazo. Porque pierna estuvieron muy cerca. Estábamos hablando de un terrible brazo. El árbitro mirando su cronómetro. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pelotazo largo y al hueco. Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato. Decide marcar el cinturón central. Se ha terminado el partido. Al final todo se redujo a ese error fatal en la defensa. Tice puederitos estimule al краía. Tice. Utilizers o Highway. Tice. ¡Gracias!